Buenas noches, autoridades de salud en La Paz están en alerta ante el incremento de casos de dengue, así nos dice Nelly Martínez. Nelly, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar y televidentes de noticieros hoy mismo estelar desde la zona centro del país. Les informamos que las autoridades de salud en La Paz se encuentran en alerta y vigilancia constante ante el aumento de casos de dengue en diferentes municipios de este departamento. Escuchemos a continuación a la vocera de esta institución, Merlin Suazo. Tienen 878 casos acumulados, de estos 878 casos, 753 son solo del municipio de La Paz, siendo el barrio La Granja, el barrio La Merced, el barrio San Antonio y el barrio San Juan, también ya se incluye el barrio La Concepción con mayor número de casos de dengue. Ya la municipalidad de La Paz dio este comunicado de declarar en emergencia el municipio de La Paz. Pues con nosotros como región se ha estado aplicando BTI la semana anterior, pues con apoyo de las escuelas de enfermería que tenemos en el municipio, y también con los estudiantes de la Escuela Nacional de Policía, la ANAPO, pues, y el personal, pues, decirle a la población que el personal técnico de la región la semana anterior nos dividimos en grupos para poder salir a aplicar BTI, porque es algo también preocupante que la falta de personal para poder realizar las acciones somos muy pobres. Lic. Melgar, ante esta emergencia ya sanitaria en el departamento de La Paz, las autoridades de salud están realizando, con el apoyo de instituciones como la ANAPO, operativos limpieza para poder controlar la proliferación del zancudo transmisor del dengue. Con este informe continuamos con usted a los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Gracias, Nelly Martínez, en Comayagua. Vamos ahora a la ceiba, porque también se reporta un alarmante incremento de casos de dengue en la ceiba, donde se registran casi 250 hasta la fecha, tres de ellos graves. A la fecha de hoy, la ceiba ha reportado el número de casos positivos de dengue más altos durante los últimos años, una cifra que preocupa a las autoridades de salud. Sí, así es. Y para todo el departamento de Atlántida llevamos 477 casos. De estos, hablando específicamente del municipio de la ceiba, de estos 233 casos, tres han sido reportados como dengue grave. Y también le comento aún, el día de ayer recibimos, por parte del Colegio Médico de Honduras, a través de CNM, que nos da estas capacitaciones virtuales, nos dieron una actualización del manejo, porque también el Colegio Médico está bastante preocupado por los casos a nivel nacional. Ante este repunte, las autoridades locales han iniciado diferentes acciones y a la vez incitan a la población a tomar las medidas desde sus hogares. Entonces, estamos muy preocupados por este repunte que hay del dengue en lo que es la ciudad, pero que sin la ayuda de la población no lo vamos a poder realizar. Y eso es importante, sumar esfuerzos y poder darle lo que es la prioridad a este tema del dengue, porque se está saliendo de las manos. Entre los sectores más afectados están la pisatis, Sierra Pina en el sector este, y las delicias en el sector oeste. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros hoy mismo. Debido a la alta incidencia de dengue, la región metropolitana de salud, es decir, aquí en la capital, realiza operativos para eliminar larvas y zancudos en la colonia Villanueva Norte, sector 1. Los detalles con Fanny Zúñiga. La acción consiste en la aplicación de BTI en pilas y barriles para eliminar criaderos de zancudos. Combatir los criaderos de zancudos, que son los que transmiten el dengue. Hay que recordarle a la población hondureña que si bien se hacen los operativos de fumigación, los operativos de aplicación de la herbicida, como los de este fin de semana, es importante que ellos mismos también eliminen los criaderos que tenemos en nuestras propias viviendas. Vecinos del sector aceptan la responsabilidad individual, pero también exigen acciones constantes de parte de las autoridades de salud. Depende de los aseos de la persona, de los que no chapean las yardas, de eso depende. El dengue es peligroso porque uno es enfermo y es que hay varios montones de zancudos acá, que los ayuden a eliminar los zancudos para que no haya enfermedades. La región metropolitana contabiliza 2.900 casos de dengue en lo que va de 2024 y dos fallecimientos. Fanny Zúñiga Noticieros, hoy mismo. Vamos ahora con Ramón Rojas a Santa Rosa de Copán, porque hay una asamblea el domingo de un denominado pacto de unidad liberal para proponer candidatos o candidatas presidenciales para el Partido Liberal. Es decir, los liberales, Ramón, o conocido también como Raymond Red, están buscando un candidato o una candidata porque no tienen. En el Partido Nacional hay como cuatro, en el Partido Libre hay tres, y el Partido Liberal no tiene ninguno hasta el momento. Se habla de tres, cuatro, cinco, seis que podrían aparecer en algún momento. ¿Cuál es la noticia ahí, Ramón? ¿Qué tal? Buenas noches. Licenciado Edgardo Melgara, amigos televidentes de Noticieros hoy mismo. Liberales agrupados visitarán Siguatepec el próximo domingo en busca de consensuar un candidato. De Copán irán exdiputados, exalcaldes, miembros de la vieja guardia y esperan ahí proponer a Suyapa Figueroa o a la diputada Maribel Espinosa. Hemos dialogado con el exdiputado por el departamento de Copán, Orlando Romero Pineda, quien nos detalla a continuación. El domingo pacto de unidad liberal tenemos una importante asamblea en Siguatepec con el propósito de presentar perfiles valederos de ciudadanos y ciudadanas ejemplares de prospectos de candidatos presidenciales del Partido Liberal porque aspiramos como liberales y como hondureños a presentar lo mejor al pueblo hondureño. La diputada Suyapa Figueroa, Maribel Espinosa y hay muchos liberales con el talento y virtudes que son las que el pueblo ha estado buscando. Las declaraciones del exdiputado por el departamento de Copán, Orlando Romero Pineda, refiriéndose a esta reunión, este grupo denominado pacto de unidad liberal, que tendrán una reunión el próximo domingo en horas de la mañana en la ciudad de Siguatepec con el propósito de identificar a una persona que pueda representarles en las elecciones internas del próximo año. Con este informe, con una noche fresca, todo lo contrario de lo de anoche, yo retorno con usted, licenciado Edgardo Melgar, a la capital de la República. Buenas noches. Ramón, este es el pacto de unidad liberal, el PUL. Exacto. El PUL. Exacto. Aquí en el departamento de Copán agrupan a miembros exdiputados, exalcaldes, también hay miembros de la Viaja Guardia y de la Juventud Liberal quienes viajarán el domingo a Siguatepec para participar de esta reunión. Bueno, hay una reunión en Siguatepec mañana sábado de los alcaldes. Han confirmado más de 90 alcaldes liberales que van a participar. Se están tratando de poner de acuerdo a quién empujan, a quién convencen, a quién cautivan para que pueda ser el candidato del Partido Liberal o si hay varios, que puedan participar en unas elecciones primarias dentro del Partido Liberal en marzo del próximo año. Usted mencionó que este PUL está promocionando a su IAPA Figueroa o también a la abogada Maribel Espinosa. Buenas candidatas. En la colonia Lomalinda Norte, donde en una rápida acción de la Policía Nacional han encontrado la casa de esta persona que usted estaba mencionando que gracias a los videos de todas las personas, a los videos que se difundían en las redes sociales han logrado dar con la casa de esta persona. Usted puede observar, ahí está la camioneta donde ella se dirigía esta tarde. Elementos de la Dirección Policial de Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado y de la Policía Nacional están en esta casa, ya que están en inspección en la casa de habitación de la que sería de esta persona que ha sido identificada como Heidi Marisol Mejía Aguilar. En este momento se encuentran en inspección dentro de la casa, están adentro de esta casa de habitación donde se encuentra el carro donde ella se transportaba en esta tarde y dentro de unos minutos saldrían para darnos más información por parte de la Policía Nacional para que ellos nos digan qué es lo que procede luego de haber hablado con ella. No se sabe si ella está dentro de la casa, se presume que sí. En este momento se encuentra en inspección, licenciado Edgardo Melgal. Nosotros vamos a mantenerlo al detalle de todo lo que está sucediendo aquí en Lomalinda Norte. No sé si usted tiene preguntas y no retorno con usted a estudios. Bueno, la pregunta es saber si la señora está en la casa. Aparentemente sí, aparentemente sí. Nosotros estamos a la espera de que salgan las personas que están realizando la inspección correspondiente en este momento. Pues, como le digo, se encuentra rodeada la casa, licenciado. Pero rodeada de quién? Perdón, Ramón, pero rodeada de quién? No diga la Policía Nacional. Ramón, rodeada de quién? Yo no miro a nadie. Hay policías ahí. Hay policías. Vamos a enfocar en cámaras de mi compañero Josec. Que ahí usted puede observar. Ahí están los elementos de la Policía Nacional y también de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Que pues están esperando pues que salgan las personas que están realizando la inspección pues para ver qué es lo que procede. Pues estaría, se presume que esta persona pues en caso de ser llevada de su casa pues estaría siendo llevada a las instalaciones de la Dipanco. Bueno, muy bien, gracias. Estamos pendientes de lo que ocurre ahí en la casa de esta señora que tuvo este lamentable suceso hoy por la tarde, creo que fue, en el Boulevard Morazán, aquí en la capital. Y que creo que ya es conocida esta situación por parte de la sociedad en general. Bueno, comerciantes denunciaron hoy que están siendo perjudicados debido a que el transporte pesado que traslada mercadería desde y hace a las aduanas tiene prohibido circular en la capital en horas del día por una ordenanza de la Alcaldía Capitalina. Según la denuncia personal de la Alcaldía Municipal retiene los furgones que van para descarga a la bodega fiscal que depende de la aduana Tom Contín, lo cual provoca pérdidas. La Alcaldía Municipal nos está deteniendo los contenedores que vienen dirigidos a la bodega fiscal que nosotros dependemos de la aduana Tom Contín. Y se los está llevando, incluso los están multando. Y nosotros estamos a espera, pues, porque no podemos sacar ningún contenedor ya descargado después de las 7 de la noche. Estos contenedores a veces van en tránsito, llevan carga para San Pedro Sula o van en tránsito para otro país. Y no podemos dejarlos ir hasta las 7 de la noche. La ordenanza municipal prohíbe la circulación de furgones dentro de la ciudad capital entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Piden a las autoridades darles una solución. Les pedimos ayuda para que esto no se esté dando. O sea, estamos averiguando, fuimos a averiguar a urbanización, a una oficina desde la alcaldía. Y nos dijeron que hay que sacar un permiso, pero el permiso, ¿quién lo saca? O sea, nosotros fuimos como empresa y nos dicen que el que tienen que sacarlo son los motoristas. Y cuando tienen un motorista que fuera del país, le piden que venga el dueño. Y el dueño, ¿cómo va a venir de otro país? Afirma que es primera vez en 22 años que enfrentan dicha situación. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Vamos con Gustavo Bustillo. Queremos los viernes que nuestros corresponsales nos muestren lo mejor de sus ciudades. Comenzamos hoy en La Ceiba con Gustavo Bustillo. Vamos, Gustavo. Así es. Gracias, licenciado. Pioneros como siempre, La Ceiba. Le voy a mostrar, y bueno, qué espectacular la producción. Con qué canción hemos iniciado. Noche de luna en La Ceiba. Vea usted lo que está sucediendo, licenciado Edgardo Melgari, televidente de Noticieros, hoy mismo en El Malecón. Mi amigo Pacetti, ¿qué es lo que está pasando de acá rápidamente? Este grupo de jóvenes están aprendiendo, ¿no? Practicando boxeo. Claro que sí, claro que sí. Pues aquí yo empecé con la iniciativa, ¿verdad? De abrir la academia Linui Boxing Academy. Es para todos los jóvenes y adultos, todas las personas que desean otra forma de cómo hacer ejercicio, ¿verdad? Poder entrenar a través de los diferentes tipos de entrenamientos que tenemos en el boxeo, ¿no? Gracias. Muy amable. Mi amigo Pacetti, vamos a conversar más adelante con él. Yo le muestro, vea usted, licenciado. Aquí vienen turistas, aquí vienen pescadores, aquí viene gente a practicar deportes, hacer ejercicio. Vamos a ver si podemos conversar. Mi amigo, ¿cómo está? Un gusto saludarle. ¿Cómo está la pesca hoy? Pues un poquito relajadita, pero no hay mucho pescado. Es por el tiempo que está un poco malo. Tiene que ver mucho el tiempo, ¿no? Bastante, bastante tiene que ver. El agua se llena de agua dulce, el pescado huye. Bueno, qué bonito acá en el malecón y en el muelle las tardes que se están dando, mi amigo. Claro, claro. Bueno, todos los visitantes por aquí, la gente que vive aquí cerca, viene mucho a andar en bicicleta, a pescar, a jugar. Muy bien. Antes de terminar, mi amigo, yo quiero invitarle a una baleada. ¿Qué le parece? Que terminemos este contacto comiéndonos una baleada como buenos seisbeños. ¿Me acepta la baleada? Claro. Muy bien, bueno. Mire, licenciado, Edgardo Melgar, mi amigo Héctor, ¿verdad? Héctor Millares. Bueno, las mejores baleadas están acá, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Bueno, si la muestra y vamos a disgustarla, licenciado Edgardo Melgar, vea usted qué rico. ¿Qué debe llevar una buena baleada, Héctor? Pues principalmente frijoles, arroz, es lo más característico. Queso, sí, mire. Esta lleva carnita de cerdo, mire. ¿Come cerdo usted? Claro que sí, claro que sí. Bueno, licenciado Edgardo Melgar, bueno, si le da una mordida. Salud. Mire, licenciado, hoy desde acá del malecón, con esto tan bonito, tan espectacular, como verdadero seisbeño, con mi amigo Héctor, disfrutando una rica baleada, licenciado. Muy bien, gracias, Gustavo. Vamos al sur del país, Javier Palma nos informa que capturan a menor de edad por tráfico de drogas. Javier Palma, buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, le saludamos desde Choluteca. El crimen organizado estratégicamente está utilizando a menores de edad como mula de carga en el tráfico de droga, sobre todo el narcomenudeo aquí en la zona sur del país. Así lo manifiesta Yanisa Moradel, portavoz de Dipanco. Sí, en efecto, mediante la intensificación de las operaciones, la dirección policial Antimanas y Pandillas contra el crimen organizado en la zona sur del país le da presión a un menor infractor en posesión de drogas. Dicha operación se efectuó mediante llenamiento de vivienda en la aldea Ciudad Nueva del municipio del Triunfo. La infractora tiene 17 años de edad y es residente en el lugar donde se desarrollaron los hechos. De acuerdo a investigaciones, ella se dedica supuestamente a la venta y distribución de drogas desde ya hace varios tiempos atrás. Su aprehensión dejó como resultado el decomiso de 32 puntas de cocaína y un teléfono celular. En tal sentido, ella fue puesta a disposición de la Fiscalía de la Niñez por infracción penal antes descrita. Se está pidiendo a los padres de familia tener más cuidado para que estos no estén involucrados en este flagelo del cual pues mantienen sus consecuencias. Este es un reporte de Javier Palma. Vuelvo con usted, licenciado Edgardo Melgar, hasta los estudios principales del noticiero hoy mismo. Gracias, Javier. Alexis Gutiérrez, padres de familia se toman de departamental de educación en Santa Bárbara. Exigen maestros porque desde febrero no reciben clases sus hijos. Alexis. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle. Quiero comentarle que padres de familia y alumnos del Centro Educativo Francisco Morazán de la comunidad El Tule, Chinda Santa Bárbara, se han tomado la dirección departamental de educación exigiendo que se les nombren maestros. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo a la presidenta de la Asociación de Padres de Familia. Necesitamos el docente para el área de comunicación. Ya nuestros niños ya culminaron lo que es el primer parcial y entonces ya ellos, ya los otros maestros ya los evaluaron. Entonces nosotros estamos en la necesidad también porque ellos tienen que tener la nota, lo que es de español, cívica, sociales, la cual ellos no tienen el docente. No les pueden, como se dice así, ir a solo inventar una nota y aplicárselas. No, porque ellos no han tenido el debido aprendizaje de esas asignaturas. Desde que se inauguraron las clases ellos no han recibido esta materia. Sí, desde que se inauguraron las clases ellos no tienen docente. Bien, licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Gracias, Alexis Gutiérrez. Ante la muerte de un ayudante del rubro del transporte urbano ayer a manos de un delincuente que luego fue linchado por los pasajeros de la unidad y otras personas, dirigentes de transporte en San Pedro Sula manifiestan que están sometidos ante el incremento de una ola de asaltos en el transporte público. Quiero decir que en este hecho el individuo se subió al autobús para matar al ayudante del conductor y luego entre pasajeros, autotransportistas y X personas lo capturaron, lo lincharon y lo mataron. Los transportistas han mostrado su indignación con el video que rápidamente circuló en redes sociales donde se muestran los momentos de terror que vivieron los pasajeros y que dejó la muerte del ayudante Eduardo Osorio de 31 años de edad en un intento de asalto. Pero lo más lamentable es que, como usted lo dijo, seguimos a merced de la delincuencia porque no es posible que siempre hayan muertos a la hora de un asalto, ¿verdad? Y eso es lo lamentable. Entre más policías hay, debería ser más efectivo el trabajo. Las investigaciones de la Policía Nacional arrojan que el joven de 17 años de edad linchado por los usuarios del transporte pertenece a una banda de asaltantes de El Progreso Lloro. La hipótesis del asalto es la que está agarrando fuerza y pues ya se habló con varios de ellos y pues esa es la información que nos están dando. Vamos a tener distribuidas motos en lo que es esta ruta y vamos a tener policías trabajando de civil dentro de los buses para tratar de sacar de circulación a este tipo de gente y si es posible darles detención infragante. El alcalde Roberto Contreras solicitó más policías ante la ola de asaltos que se ha desatado en el rubro del transporte en San Pedro Sula. Nosotros siempre hemos dicho que San Pedro Sula con mil efectivos de la Policía Nacional no puede hacer frente a las demandas de un millón de habitantes, por lo cual hemos solicitado al gobierno central que mande por lo menos unos mil efectivos más a la Policía Nacional para tener mayor presencia policial. El ayudante Eduardo Osorio fue sepultado hoy en Choloma Cortés, mientras que el menor, miembro de una banda de asaltantes, fue trasladado a El Progreso Lloro para su velatorio y posterior sepultura. José Luis Herrera, noticieros hoy mismo. Por el mismo incendio en la mosquitia que provocó la muerte de dos niños, hoy fueron trasladados vía aérea a Teucigalpa dos niñas más y un adulto con graves quemaduras. Aquí están los detalles. La noticia del día es presentada por Cemento Bijao. Saluda a todos los macizos albañiles en el mes en el que celebramos su trabajo y contribución al desarrollo de nuestro país. Madre de una de las trasladadas, hoy relata cómo ocurrió la tragedia. Las dos niñas fueron ingresadas a la fundación del niño quemado Fundaniquem, mientras que a la madre la trasladaron al hospital escuela. Cuando llegaron a la sala de emergencias, pues inmediatamente los médicos procedieron a estabilizarles para poderles llevar a sala de hospitalización. La proporción de las quemaduras de las niñas son de 32% y 41% y a una de ellas le darán acompañamiento desde la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENAV. Y nosotros estamos aquí para salvaguardar los intereses, los derechos, verdad, y que se velen y que se brinden también los cuidados médicos necesarios a la menor. En el siniestro resultaron con quemaduras ocho personas. Tres aún están hospitalizadas en Puerto Lempira. Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos al caerse una vela encendida durante el velatorio de otro familiar. Todos los que sufrieron quemaduras son miembros de la misma familia. Se quemaron cuatro adultos, falleció ya en el municipio de Aguas, Coverwood, un niño de 10 años. Las niñas fueron intervenidas de inmediato al llegar a Fundaniquem y está en tratamiento y esperando el alta médico, el adulto remitido al hospital escuela. Fanny Zúñiga Noticieros, hoy mismo. De las dos niñas y el adulto que ingresaron hoy a la capital de la Mosquitia con estas graves condiciones, ¿cuál es su estado de salud a esta hora de la noche? Olman Ucles. Gracias, buena noche licenciado, buena noche Honduras. Y es que déjeme contarle que en relación a este lamentable caso en donde una niña de cinco y otra de nueve años resultaron con más del 30% de su cuerpo quemado. Las autoridades de la Fundación para el Niño Quemado de Fundaniquem específicamente han informado que estas chicas fueron sometidas a cirugía al nomás ingresar a este centro asistencial que se recuperan ahí en el centro y que están en estado estable. Y la misma circunstancia también está viviendo la mamá de esta chica que recibe atención médica aquí en la sala de quemados del Hospital Escuela Universitario. Repetimos, licenciado, por la importancia. Están estables, están estables y se recuperan luego de una cirugía de emergencia a la que fueron sometidas por parte del personal médico de Fundaniquem las dos chicas de cinco y de nueve años que resultaron con más del 32% de su cuerpo quemado allá en el municipio de Puerto Lempira en el departamento de Gracias a Dios. Así las cosas en relación a este caso, licenciado, con usted. Gracias, Olman. De siete pacientes que ingresaron en las últimas 24 horas al Hospital del Sur en Choluteca, infartados por golpes de calor, murieron tres mujeres de entre 50 y 60 años de edad. El intenso sol de hasta 43 grados en el sur ha dejado al menos tres víctimas mortales en las últimas 24 horas. Ya se reportan siete personas afectadas a consecuencia de esta ola de calor, pero sobre todo de esta situación por preinfarto, infarto, fulminación, como el caso de ayer que murieron tres féminas. No, la familia solo cuenta que de repente dice que le pegó el preinfarto y pues acudieron a traerlo a la emergencia del Hospital del Sur. La deshidratación es un factor que está afectando a los habitantes del sur. Llegan con calambres los pacientes, llegan débiles, inclusive pueden llegar inconscientes. Cuando realizamos estudios, nosotros detectamos que hay baja en el conteo de electrolitos. Falta potasio, puede faltar también sodio, puede faltar cloro o inclusive puede faltar calcio. En ese sentido que nosotros los hidratamos, le damos el manejo adecuado. Las altas temperaturas seguirán, advierten expertos. En la zona sur las temperaturas continuarán elevadas. La gente tiene que hidratarse mucho, protegerse principalmente entre 10 y 3 de la tarde, que son las peores de sensaciones térmicas mayores y los termostatos que tenemos nosotros los seres humanos para convertir y pasar de temperaturas muy frías a cálidas o de cálidas a muy frías, pues nos fallan. Como le sucede a un vehículo, por ejemplo, que no tenga bien el termostato, entonces se puede fundir un vehículo. Los síntomas de un golpe de calor son sed intensa, resequedad en la boca, calambres musculares, agotamiento, dolor de estómago, náuseas y vómitos. Con información de Javier Palma, Claudia Almendares, Noticieros hoy mismo. Una nueva denuncia fue presentada hoy contra la Policía Nacional ante el Ministerio Público en San Pedro Sula por un grupo de habitantes de los Bajos de Choloma, quienes denunciaron el robo del pago de una planilla de más de 700 mil empiras a cortadores de palma africana. A gritos, un grupo de pobladores de varias comunidades denunciaron el robo de la planilla por supuestos miembros de la Dirección Policial de Investigación el pasado miércoles en Choloma. La planilla de pago era de 700 mil empiras, lo cual ellos entraron como policías a lo que es a la casa donde habita la señora, donde nosotros trabajamos. Los pobladores manifiestan que los ladrones andaban uniformados de policías y que cuando llamaron al 911, llegaron agentes y patrullas a ayudar a salir a los que sustrajeron el salario de los trabajadores. Se hizo un llamado al 911, donde sí, cuál acudió la Policía Nacional, llegaron 20 patrullas, llegaron 20 patrullas, llegó un fiscal, el fiscal se suponía que nosotros pensamos que iba a levantar una denuncia para ver por qué motivo se le había acercado a los elementos, andaban tres carros y resulta que ellos lo único que hicieron fue llegar, levantar a los policías con las 20 patrullas, en ningún momento tomaron acta de lo que ahí pasó. Ante esta denuncia, los noticieros hoy mismo buscó la versión de la Policía Nacional, pero no se refirieron al tema. José Luis Herrera, noticieros hoy mismo. El Ministerio Público solicita 48 horas más de plazo para recopilar más pruebas contra los 13 individuos detenidos ayer en Roatán y remitirlos a los tribunales por los delitos de trata de personas, entre otros. De acuerdo al Ministerio Público, aún se continúa recopilando más pruebas para fortalecer el requerimiento fiscal presentado ante los tribunales. Se está recopilando todavía una información muy valiosa, se ha pedido la ampliación a 48 horas al juez competente, al juez de criminalidad organizada aquí en Tegucigalpa, y el juez se ha autorizado para que sean presentados mañana sábado por la mañana las tres personas capturadas. Ayer la Policía Nacional capturó a dos estadounidenses y un hondureño en Roatán, porque el Ministerio Público los acusa de pertenecer a una red de trata de personas, asimismo de asociación para delinquir y tráfico de armas y drogas. El requerimiento fiscal también señala que en la red de trata de personas hay participación de miembros de la Policía Nacional y funcionarios del Poder Judicial, y estos últimos ya estaban siendo investigados desde el año anterior. Supervisión General de manera oficiosa inició el pasado mes de octubre del año 2023, investigaciones para el servidor judicial señalado y que aparentemente forma parte de una banda de asociación ilícita. En tal sentido, una vez que finaliza este informe por parte de Supervisión General, con base a lo que indica nuestra ley de la carrera judicial, corresponderá ya a nuestras máximas autoridades, en este caso aplicar las sanciones ya establecidas en nuestra normativa interna. Esto sin perjuicio de los procesos penales incoados. En las próximas horas, el Ministerio Público también presentará requerimientos fiscales contra los miembros de la Policía Nacional y funcionarios del Poder Judicial, por la participación en la red de trata de personas. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Estos tres individuos detenidos ayer en Roatán, Islas de la Bahía, han sido trasladados a Teucigalpa, entiendo. Olman Ucles, tiene los detalles. ¿Ya están aquí estos? Así es, gracias, licenciado. Buenas noches. Tal como usted lo apunta, a eso de las seis de la tarde, arribaron aquí a la capital de la República a estas tres personas que fueron detenidas ayer en Roatán, Islas de la Bahía. Y déjeme decirle que van a ser acusados por los delitos de explotación sexual, pornografía infantil y asociación para delinquir. Escuchemos. Por presumir las responsables de los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, pornografía infantil y asociación para delinquir. Son tres los detenidos del sexo masculino, dos de ellos son de nacionalidad extranjera y un hondureño. En este momento ya han arribado a la ciudad capital, donde han sido trasladados desde el departamento de Islas de la Bahía, ya que serán presentados ante los juzgados de jurisdicción nacional, pues que son estos los que emitieron la orden de captura. Bien, estamos hablando de Juan Savillón, él es el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, licenciado. Y déjeme contarle que anteriormente mi compañero Flavio Pavón había o informó de que el Ministerio Público había solicitado 24 horas más. Pues bien, esta tarde lo que se ha informado aquí en la Dirección Policial de Investigaciones es que los capturados iban a ser remitidos a los tribunales de la República de inmediato para iniciar el proceso judicial que corresponde. Muy bien, muchas gracias. Olman, por favor, confirmemos si en efecto ya fueron remitidos a los tribunales de justicia o si todavía estamos en ese tiempo que solicitó el Ministerio Público para presentar más evidencias que involucran a estos individuos en los delitos por los cuales están siendo acusados. Lo confirmamos y nos mostramos más adelante. Gracias, Olman. Levicentro y Emisoras Unidas, bajo Plantatón HN, en el marco del Día Internacional de la Tierra, realizaron una importante alianza con la Fundación One Planet, One Future, es decir, Un Planeta, Un Futuro, quienes realizaron un impresionante documental titulado Protectores de la Tierra, donde se cuenta la historia de diferentes puntos en el mundo, resaltando sobre todo a las personas que dedican su vida precisamente a cuidar el planeta. En el Día Internacional de la Tierra, One Planet, One Future, Un Planeta, Un Futuro y Plantatón HN, te invitan a ver el documental Protectores de la Tierra, que muestra las amenazas ambientales señalando el impacto humano y destacando nuevos líderes ambientales que trabajan en soluciones innovadoras, inspirándonos a seguir su ejemplo y cuidar nuestros ecosistemas. Sintonízalo escaneando el QR que aparece en pantalla, así que los invitamos a que lo hagan ya, porque podrá verlo gratis durante este mes de abril. La economía hondureña creció 5.1% en los primeros dos meses de este año, medida a través del índice mensual de actividad económica del Banco Central. El crecimiento económico observado entre enero y febrero fue empujado por la intermediación financiera, construcción privada, hoteles y restaurantes y comercio. Son cifras positivas, sí, en el sentido de que, bueno, vamos a seguir creciendo, pero hay que recordar que en los últimos 20 años Honduras ha crecido a una tasa promedio de 3.6%. ¿Qué significa eso? Que la ruta de crecimiento económico de todos los sectores productivos del país básicamente va a continuar siendo en promedio como ha venido haciendo en los últimos 20 años. El país debe crecer más en los sectores primarios, altos generadores de empleo, pero en el primer bimestre, agricultura y ganadería solo crecieron 1.1%. Debe crecer esencialmente en los sectores más importantes generadores de producción, de empleo, de riqueza, que es desarrollo rural. En general hablo de lo que es el sector de agricultura, silvicultura, caza, pesca, ganadería. Dos, industria manufacturera. Tres, industria de la construcción. Ahí es donde debe crecer mucho más. La meta anual de crecimiento económico es de 3.5 a 4.5%. Para lograr desarrollo, el país requiere crecer a tasas el doble del crecimiento poblacional. El país necesita mínimo cinco años de un crecimiento por arriba del 6% y ahorita estamos a la mitad y con una expectativa bastante negativa, diría yo, porque ya estamos en un clima político, hay una incertidumbre, no hay un clima de atracción de inversión con esa ley de justicia tributaria y otros temas que el gobierno no se ha enfocado para poder crear esas condiciones. El reto, dicen los economistas, sigue siendo enorme. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Las noticias cortas son presentadas por Molineros. Bajan los precios y sube la diversión con el reventón de verano y los precios más calientes. Molineros, el amigo de tu hogar. Un total de 21 empleados del transporte público han muerto de manera violenta en el país en los primeros cuatro meses del año, según la dirigencia del transporte. Más de 400 autopsias han realizado en la dirección de Medicina Forense en la capital, en lo que va del año. Este próximo 11 de mayo se realizará la segunda inhumación de 21 cadáveres, informaron autoridades. En la colonia Prados Universitario, la Policía Nacional, junto a autoridades del Ministerio Público, realizaron allanamientos en busca de personas dedicadas al narcomenudeo. En la acción, se decomisó una motocicleta utilizada para esta actividad. De 25 a 30 personas al día llegan en busca de vacunación pediátrica al Centro de Salud de la Colonia Villanueva. A partir del próximo 13 de mayo, se aplicará la vacuna de la influenza de manera prioritaria para menores y adultos mayores. Para Noticieros hoy mismo, Elvira Espinal. Polman ha confirmado cuando presentan a los tribunales de justicia a los tres detenidos ayer en Roatán. Polman. Así es, licenciado. Hemos hecho las llamadas que corresponden y se nos ha informado que los 13 sindicados por estos delitos de trata de personas van a pasar la noche en la celda de la Dirección Policial de Investigaciones para posteriormente, mañana en horas de la mañana, trasladarlos a los juzgados de la República para enfrentar la audiencia de declaración de imputado que corresponde en este tipo de casos. Repetimos, los tres sindicados en este caso de trata de personas que han sido trasladados esta tarde desde Roatán hasta Tegucigalpa van a pasar la noche en la celda de la Dirección Policial de Investigaciones y mañana, en horas tempranas, van a ser trasladados a los juzgados para iniciar con la audiencia de declaración de imputado con la cual se inicia este proceso judicial incoado en la contra de estos dos extranjeros y un hondureño. Licenciado. Gracias, Holman Uncles. El viernes 3 de mayo será etapa de conclusiones del juicio oral y público contra los implicados en la muerte de Zahid Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo y tres jóvenes más, ocurrida el pasado 14 de julio de 2022. Los implicados son Eber Ezequiel Espinosa y Eric David Macías Rodríguez, acusados por los delitos de autores de asesinato y asociación para delinquir, y Norma Alicia García, acusada de los delitos de cómplices de asesinato y asociación para delinquir. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida retomará el viernes 3 de mayo del presente año en la Sala 2 del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional Territorial el juicio oral y público en su etapa de conclusiones. La finalización del juicio estaba prevista para hoy viernes 19 de abril. Sin embargo, el Poder Judicial reprogramó la continuación de la etapa final. El motivo de suspender este juicio es que hace falta la evacuación de un medio de prueba, en este caso sería un agente ratificante, al cual no se le ha podido contactar, por lo cual se ordenó la publicación de los edictos correspondientes y que esta persona se pueda hacer presente al Tribunal de Sentencia y continuar el desarrollo de este juicio. Este sería el último medio de prueba que haría falta para finalizar toda la evacuación de este juicio oral y público. El pasado 14 de julio de 2022, un falso contingente policial acribilló a los jóvenes Zahid Omar Lobo Bonilla, hijos del expresidente Porfirio Lobo, José Salomón Vázquez, Norlan Enrique Rodríguez y Luis Armando Celaya, mientras salían de un centro comercial en Tegucigalpa. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Dirigentes del transporte público amenazan con paralizar el rubro en la próxima semana si no se les cumplen con el pago del subsidio que supera los 200 millones de lempiras. La amenaza de los transportistas es porque les adeudan cinco meses por el bono compensatorio a las ciudades de Tegucigalpa, Chuluteca, San Pedro Sula y La Ceiba. Pues lastimosamente hemos estado buscando la manera de que estos pagos se hagan de manera diligente y no hemos encontrado la vía. La semana pasada nos encontramos con la sorpresa de que es que había un ataque cibernético a la plataforma, pero sin embargo tenemos meses que no son de la semana pasada. Estamos hablando desde diciembre a la fecha en la mayoría de las empresas y pues no encontramos respuesta. Desde el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre advirtieron que no aceptarán tomas porque los pagos son progresivos e invitaron que en vez de estar hablando de paro hablen de modernizar las unidades. Eso es completamente falso, ¿verdad? Algunas ciudades ya se les pagó el mes de febrero, otras ya tienen en trámite el mes de marzo. En el caso de aquí del Distrito Central tienen sus trámites finalizados hasta el 31 de enero y es donde van un poquito más atrasados. Es decir, los dirigentes del Distrito Central hay mucha voracidad solo para adentro, saben decir, y no le quieren devolver ningún, ni un centavo partido por la mitad en inversiones a la población, ¿verdad? Entonces, así como son exigentes para estar exigiendo el subsidio, deberían de ser ellos exigirse a sí mismos invertir porque este es el año de las inversiones y si no se dan las inversiones, ni moral deberían de tener para estar pidiendo subsidios. Según el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, más del 40% de las unidades solo en la capital están desfasadas. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández. Hualaco o Lancho, un accidente de motocicleta dejó como saldo dos personas fallecidas y un herido. El hecho se registró cuando la motocicleta impactó contra un vehículo. Los fallecidos fueron identificados como Jorge Giovanni Mayen Benítez, de 56 años de edad, y José Arnoldo Flores Carías, de 20 años. Santa María, La Paz. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones detuvieron en la aldea El Camolote a un hombre acusado de violación agravada continuada en perjuicio de su sobrina de 13 años de edad, quien cursa el sexto grado y quien confesó a sus maestros que es abusada desde que tenía 9 años. El progreso lloró. Dos miembros activos de la Mara Salvatrucha MS-13 con el rango de traca fueron arrestados por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones en la colonia Fátima en posesión de supuesta droga y dinero en efectivo, producto de la venta y distribución de los alucinógenos. Comayagua, Comayagua, operativos realizados en este departamento del país llevaron a la captura de seis integrantes de la Mara MS-13 a quienes se les acusa del delito de tráfico de drogas. Dos de los detenidos son conductores de taxi. Para Noticieros hoy mismo, Elvira Espinal. Una delegación del gobierno de Honduras se encuentra haciendo un recorrido por varias oficinas en Estados Unidos, en Washington, promocionando la construcción del ferrocarril interoceánico. Esa delegación está conformada o está integrada por el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, y también el canciller Eduardo Enrique Reina y el embajador de Honduras en Washington. Hoy tocó el turno de una reunión con Brian Nichols. Y Brian Nichols, que es el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo lo siguiente a través de su cuenta de redes sociales. Reunión productiva con el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario presidencial y el embajador de Honduras en Estados Unidos, para profundizar la cooperación en la mejora del clima de inversión en Honduras, abordar la migración irregular y fortalecer la seguridad en Centroamérica. Y acompaña el señor Brian Nichols, el texto, su comentario, con una fotografía de la delegación de Honduras con quien se reunió hoy en Washington. Mientras tanto, en América del Sur, el vicecanciller Gerardo Torres, en su cuenta de redes sociales, hoy informó lo siguiente. Saludo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, en el cierre del Encuentro para una Alternativa Social Mundial que convocó a más de 60 países en Caracas al llamado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba. Una delegación de Honduras participa en ese encuentro, en ese foro, y es presidida por el expresidente Manuel Zelaya. Que quiso y acompañó en vidas profundamente a nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frié, y que estuvo en la primera primavera de nuestro continente. Anoche lo estábamos recordando, una cena que compartimos, y recordábamos esos momentos estelares, que están vivos. Le dieron un golpe de Estado, lo iban a matar, Dios puso su mano, baleado en su casa, lo sacaron en pijama, lo montaron sin darle explicaciones y sin hablarle, en un pequeño avión, lo aterrizaron en San José de Costa Rica, abrieron la puerta y lo tiraron para el piso, en una pista. De allí luego se recuperó, dio su primera rueda de prensa, y más rápido que lo que pestañea, un colibrí, llegó un avión de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Norteamérica, recatando y llevando a Managua, a Managua de Norteamérica, y la Norteamérica, inolvidable época, pasándose años, golpe de Estado, dos fraudes, represión, persecución, y el pueblo de Honduras volvió, con ustedes, Mercenaria. El precio del cartón de huevos grandes, registró una nueva rebaja, de entre 4 y 6 lempiras, en la Feria del Agricultor, aquí en la capital. En la Feria Agropecuaria de la Colonia Villanueva, el cartón de 30 unidades, bajó de 100 a 94 lempiras, en la Feria de la Kennedy, y frente al estadio, de 98 a 94 lempiras. Esta semana, tenemos una rebaja de 4 lempiras por cartón, o sea, 48 lempiras por caja, tenemos aproximadamente un mes, bajando 4 lempiras cada semana, son 16 lempiras en el mes. La razón es simple, a mayor oferta, menor precio. Tenemos bastante producción, nosotros hacemos monitoreos en mercados, en supermercados, obviamente aquí en la Feria del Agricultor, pero también hacemos nuestras averiguaciones, con la parte productiva, los del rubro, y en este momento, hay bastante producción, y eso no es salera, porque es un producto bastante básico. Para los consumidores, la rebaja es apenas un respiro, para su ajustado presupuesto. Bueno, no mucho en realidad, porque de nada nos sirve, comprar los huevos a 94, 94, 96, si compramos los lácteos super caros, los frijoles, y toda la canasta básica, está muy elevada. Entonces, si necesitamos, que la canasta básica, baje, porque los salarios, no nos ajustan. Está caro, caro, si usted va, a donde quiera que vaya, está caro, no se puede, ya con los sueldos, que uno gana. Esta rebaja, es apenas un respiro. Claro, eso es bueno, fíjese, ojalá que así sean, en todos los productos, que vayan bajando, porque ya uno, ya no puede, ya para qué. El precio del huevo mediano, también bajó, de 90, a 86 lempiras, por cartón. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo. Y de 5 lempiras, fue la rebaja, que tuvo esta semana, el cartón de huevos, en el mercado, el dandy, en San Pedro Sula. El cartón de huevo, pasó de costar 90 lempiras, a 85 el cartón, en el mercado, el dandy. Gracias a Dios, pues, otros 5 lempiras, el precio del cartón de huevo, está, el huevo grande, va a 85 lempiras, el cartón de huevo. El precio de las frutas, y verduras, mantuvieron estabilidad, esta semana, en los mercados, San Pedranos. La cebolla, se está manteniendo, a 18 lempiras la libra, el tomate, se está manteniendo a 10, el pepino, a 8 la libra, otros productos, el limón, también se está manteniendo, entre 50 y 60 lempiras, la hacienda. La libra de queso, semiseco, también tuvo una rebaja, esta semana, pasó de costar 70 a 68 lempiras, en el mercado, el dandy, en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Los precios de los combustibles, a partir del próximo lunes, si hay aumento, o hay rebaja. Aquí en el Distrito Central, por galón, la gasolina superior, baja 27 centavos, 62 el diésel, aumenta la gasolina regular, 13 centavos, disminuye el querosén, 31 centavos, y aumenta el gas LPG vehicular, 3 centavos, a partir del lunes 22 de abril, en el Distrito Central, por galón, precio de combustible. Y en San Pedro Sula, baja 23 centavos, la gasolina superior, 56 el diésel, aumenta la regular, 14 centavos, 27 centavos, baja querosén, y 3 centavos, aumenta el precio, por galón, del gas LPG, de uso vehicular, a partir del lunes 22 de abril, en San Pedro Sula. Vamos con Carlos Sorto, gracias Lempira. Muchas gracias, y muy buenas noches, el licenciado Edgardo Melgar, en el Estudio Central, de los Noticieros, hoy mismo. Así es, mujeres emprendedoras, del municipio de Belén, Lempira, reciben ratificación, de apoyo, por parte del gobierno municipal, tras la celebración, de una expoventa, que han hecho más temprano, este día, esto es lo que manifiesta, el alcalde, por este término, Amilcar Villanueva. Todas estas cosas, son cuestiones, que Belén produce, verdad, y por allá, pues hay, también, emprendimientos como, el chanchornado, la piscicultura, son las cosas, que aquí se dan, también, el pescado, aquí para Llamana Santa, se vende bastante pescado, de que nosotros, los hombres, sin una mujer, quizás, no, no somos completos, verdad, entonces, aquí hay que apoyar, a los emprendimientos de las mujeres, porque, ahora en día, tanto, la responsabilidad, es de nosotros, los hombres, pero también, de las mujeres, verdad, entonces, tenemos que trabajar, 50 y 50, para poder llevar, eh, los alimentos, a nuestros hijos, a nuestra casa. Los productos gastronómicos, artesanales, como también, medicinales, son los que han destacado, en esta feria, del emprendimiento, en el municipio de Belén, el iniciado Melgar, a esta hora, desde gracias, es nuestro contacto informativo, regreso con usted al estudio, buenas noches. Hola, Anchito Lloro, los pequeños, que estudian, en el kinder, de la escuela, Ricky J. Herrera, dieron ejemplo, de democracia, y realizaron la elección, del gobierno estudiantil, Los pequeños, fueron a las urnas, para escoger, a sus representantes. Catacama Solancho, el instituto técnico, 18 de noviembre, cumplió, tres días, de protestas, por parte, de los estudiantes, de bachillerato, en agronomía, que exigen, les sean asignados, docentes, que impartan, el pan del saber. Santa Bárbara, Santa Bárbara, padre de familia, de la aldea, El Tule, en Chinda, se tomaron, las instalaciones, de la dirección, departamental, de educación, exigiendo maestros, ya que los niños, de séptimo, y octavo grado, no han recibido clases, desde que inició, el año. Catacama Solancho, estudiantes, de secundaria, y pobladores, de San José, del río Tinto, realizaron, una feria, de emprendedores, para ofrecer, sus productos, a la población. Comayagua, Comayagua, y en la plaza central, de esta ciudad, estudiantes, de la carrera, de administración, y generación, de empresas, del centro regional, universitario, realizaron, una feria, de emprendimiento, para noticieros, hoy mismo, Elvira Espinal. Los pobladores, de la comunidad, Garífuna, Miami, en Tela, Atlántida, están preocupados, porque, ha aparecido, una ONG ambientalista, que pide ahora, la fiscalía, que lo sancione, porque ellos, han instalado, una especie, de muro de contención, para evitar, que el mar, siga, afectando, desapareciendo, parte de su comunidad, aquí está la información. Los pobladores, de la comunidad, Garífuna, Miami, en Tela, denuncian, que ONG, ambientalista, pide a la fiscalía, de la zona, multarlos, porque están colocando, sacos, a la orilla del mar, con el único objetivo, de que este, no siga, ganándole su territorio. Lo del fiscal, que querían traer, es por lo que, he estado poniendo, esta barrera de saco, que es prohibido, por los ambientalistas, por la fundación, por la fundación, se prohíbe poner saco, pero en realidad, no tenía otra opción, y tuve que hacerlo. La angustia, de los pobladores, de esta zona, aumenta, porque aseguran, que las pérdidas, son innumerables. Bueno, está dejando, un daño económico, bastante grande, prácticamente, es una pérdida, casi de tres millones, de lempiras, que tenemos ahorita, con los daños, que está causando, la marejada. Según este experto, en cambios climáticos, esta situación, se debe, al calentamiento global. Semanas anteriores, también han reportado, comunidades, como el triunfo de la cruz, comunidades al norte, de la mosquitia, otras comunidades, como Cayo Cochinos, en donde, ha derrumbado las casas, el ingreso, la invasión del mar, y lo mismo, está pasando, en la costa pacífica, en sectores de Sedeño, en donde, hasta el centro comunal, quedó bajo el agua. Esto está relacionado, específicamente, al calentamiento, de nuestro planeta. El avance constante, del mar, está ganando terreno, en la comunidad, Garífuna, Miami, en Tela. Marlon Escobar, Noticieros, hoy mismo. Tu Nota.com, destacó, que según datos, del Banco Central de Honduras, las reservas internacionales, del país, experimentaron, una disminución, en lo que va de 2024, cayendo, en 425 millones, de dólares. Esto se atribuye, al uso de fondos, para el pago, de deuda externa, y la inversión, en el mercado cambiario. La plataforma virtual de HRN, destaca, que el Banco Mundial, lanza un plan, para ofrecer sanidad, asequible, a 1.500 millones, de personas, ya que según el Banco Mundial, actualmente, hay unos 2 mil millones, de personas, con dificultades, para pagar su atención médica. Mediante esta estrategia, se espera, poder reducir, estas tarifas, excesivas, y otras barreras, financieras. La página digital de HRN, también informa, que la Unión Europea, apuesta por la inversión privada, para que pueda competir, en la economía global, para financiar, la transición ecológica, reforzar industrias, estrategias, y competir, con potencias, como China, o Estados Unidos. Marlon Escobar, Noticieros hoy mismo. El Ministerio Público, presenta requerimiento fiscal, contra presuntos asesinos, del periodista, Edwin Josué Andino Canaca, y su padre. La Fiscalía Especial, de Delitos contra la Vida, a través de la sección de muerte, de personas pertenecientes, a grupos sociales vulnerables, presentó requerimiento fiscal, contra presuntos asesinos, del periodista, Edwin Josué Andino Canaca, y su padre, Edwin Emilio Andino Amador, hecho ocurrido, el lunes 10 de octubre, de 2022, en la colonia, Villafranca, de esta ciudad capital. Los acusados son, Alex Giovanni Rodríguez Alvarado, Josué Daniel Moradel Moreno, además de los hermanos, Cristian Josué, y Oscar Ariel Girón Salmerón, todos acusados, por considerarlos, responsables de asesinato, robo con violencia, o intimidación agravado, y allanamiento, de domicilio, en perjuicio, del joven periodista, y su padre. Hacemos un contacto, con Ramón Zelaya, a esta hora de la noche, aquí en la capital, se reporta un hecho violento, dos personas fallecidas, Ramón. Gracias, así es, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros, hoy mismo, dos personas fallecidas, efectivamente, hace unos minutos, pues en un enfrentamiento, en los cuales perecieron, un presunto ladrón, y también, el guardia de seguridad, de una farmacia capitalina, frente al aeropuerto, dos personas, pues son las fallecidas, en este sector, que pues, el guardia, en la labor, de tratar de, pues evitar, este asalto, pues perdió la vida, así mismo, también, el ladrón, que pues estaba, tratando de ingresar, en esta farmacia capitalina, frente al aeropuerto, aquí, el aeropuerto, de Toncontin, licenciado Edgardo Melgar, lo que podemos informar, a esta hora de la noche. Esto ha sido todo por hoy, gracias por su atención, buenas noches, y que estén bien. Gracias.